Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante, pero bastante bien. Yo soy Mau, esto es Proyecto TV y este es el avance del episodio número 4 de Exatlón en su octava temporada. Y agárrense porque las cosas siguen intensa. Antes que nada, recapitulemos qué fue lo que pasó en el episodio anterior de Exatlón, pues primeramente se compitió por la medalla varonil. La primera medalla varonil de la temporada estaba en juego. Ya vimos estos dimes y diretes, esta rivalidad que va creciendo de un lado y del otro. Donde ahora vemos que el máximo símbolo azul que es Koke la está sufriendo, no la está pasando nada bien. Y es que sinceramente este equipo azul no levanta y esto podría complicarse aún más. La verdad es que se ve el panorama muy difícil, muy complicado para los azules y ahorita vamos a hablar de eso. Pero por el momento vimos en una competencia cerrada, en una competencia como es que Koke es el único azul que logra ser destacado y se mete a la recta final junto con Mario. Que la verdad es que sí llega medio presumidón, medio alzadito, medio crecido, pero pues hay que reconocer que está compitiendo de buena forma. También el propio Humberto es alguien que está compitiendo muy bien. Del lado de los rojos creo que esto se está balanceando, o se está yendo mejor dicho a la balanza. Se está inclinando hacia ese lado, pero bueno a final de cuentas en esa última etapa del duelo por la medalla quedó Mario, quedó Koke y quedó el Pato Araujo. Que Pato también es garantía de esto y vimos un duelo donde Mario pues a final de cuentas quedó eliminado porque no pudo y el tiempo se fue alargando y alargando. Después pasó Koke, lo hizo bien y después venía Pato Araujo, el amo de las remontadas. Quien en esta ocasión la verdad es que no pudo hacerlo, en esta ocasión el Pato Araujo se quedó muy cerca y por poco y termina ganando. Pero pues en esta ocasión la medalla se quedó del lado de los azules quienes lo festejaron de manera bastante efusiva y la verdad muy comprensible. Porque no han ganado prácticamente nada y esta medalla sin duda alguna para Koke, que demuestra la categoría también y demuestra por qué Koke es el rival a vencer. ¿Por qué es que Koke no sale de boca de los rojos? Pues por este tipo de cosas, precisamente porque sabemos las capacidades que tiene. Sabemos y lo hemos venido viendo, prácticamente es tricampeón y dos All Stars ha ganado. Y bueno, pues Koke se queda con esa medalla varonil y después venía el momento de competir por la batalla colosal. Una batalla colosal la cual tenía como recompensa una fiesta, bailecito y de todo y pues vimos que los azules lo querían ganar. Realmente los azules, como lo decíamos en el video anterior, ellos quieren y les urge ganar, aunque sea jugar a unos chicles, a unas canicas, lo que sea. A ellos les urge una victoria amigos, y es que esto se está metiendo ya en zona complicada, en zona muy peligrosa para el equipo azul, que la verdad aquí es donde sí. Vamos a abrir aquí un paréntesis muy grande, porque aquí es donde ya queda entrevisto la diferencia que hay entre un equipo y otro. Y hace un par de días yo venía diciendo que las cosas estaban parejas, es muy emocionante, sí, las competencias se sienten así, pero hay que ser muy sinceros. La mayor diferencia la están haciendo los aspirantes, la mayor diferencia está ahí. Está ahí, la verdad, este equipo azul veo que tiene una temporada en puerta dificilísima. Te voy a ser muy sincero, yo hace rato no veía las cosas que empezaron a ponerse tan desbalanceadas arrancando así de inmediato. Y es que aquí es donde entra el tema de los aspirantes, ¿no? Por ejemplo, vemos un Humberto que viene compitiendo de muy buena forma. Una Sofía que con máximo respeto, pero la vemos un poco más discreta en actuaciones, la verdad. Pero Humberto anda on fire también. Y es que lo decíamos, a ver, ¿qué criterios utilizó aquí para decidir que ellos dos fueran de los rojos? Porque Rosique estaba hablando y diciendo antes de empezar la temporada, no, en esta ocasión se van a buscar los equipos más parejos, más balanceados que nunca. Pues ya vimos que no es cierto, ¿no? La verdad aquí ya vimos que no es cierto. Yo ya tengo un video hablando, exponiendo ese tema en toda la situación de escándalo que pudiera llegar en Hexatlón. Y pues la verdad es que no hay equipos parejos porque de esa parte están siendo la diferencia. Tenemos a un Kevin Berlín que la verdad que orgullo es olímpico y lo que ustedes gusten y manden, pero que simplemente en Hexatlón le está costando. Ojalá y de verdad, porque sabemos, o sea, las capacidades que tiene de sobra al ser un atleta olímpico, que un clavadista que la verdad, o sea, se ha quedado a nada de la gloria olímpica en cuestión de subirse al podio. Y en esta última vez en París, pues la verdad es que se hablaba mucho de que inclusive hubo ahí hasta chanchullito, pero pues la verdad es que en Hexatlón las cosas son muy distintas y es muy entendido. O sea, no tenemos por qué meter una cosa o por qué ensuciarle y decir, no, ahí está que es olímpico, no, se debe de separar. Una cosa es eso y eso nadie se lo va a quitar. La grandeza que tiene él en los clavados es otra cosa y aquí en Hexatlón, pues la verdad vemos que le está costando mucho trabajo. Tal es el caso que hoy lo veo como el aspirante más rezagado, o bueno, de los que llegaron en esta generación de aspirantes que ahora ya es atleta azul, el más rezagado yo lo veo en ese sentido de los nuevos que llegaron. Pero bueno, amigos, a final de cuentas vimos cómo es que con un marcador de 10 a 6 en el que ahora sí no estuvo nada pareja la cosa, pues este equipo logra ganar el equipo rojo y la verdad es que esto ya se veía venir desde el momento en el que se empezaron a despegar los puntos y termina quedando al final con una Paulette y frente a una Paulina que valientemente va al duelo, pero pues sabemos que era muy difícil enfrentarse a Paulette en esta instancia, la verdad es que Paulette tuvo una temporada destacadísima anteriormente, pero bueno, al final vimos cómo es que el equipo rojo logra ganar con un marcador de 10 a 6 esto de la fiesta y pues la verdad es que el equipo azul solamente queda a trabajar, solamente queda a seguir adelante, no hay de otra, amigos, queda a resistir y esta historia ya la hemos visto un par de veces y te soy muy sincero, ya en temporadas anteriores hemos visto esta misma historia y pues sí, es más de lo mismo, hay que decirlo tristemente, es más de lo mismo, no veo cambios por ningún lado en cuestión de que ahorita le tocó a los rojos, a los azules, mejor dicho, los rojos son los que están más fuertes, pero ha tocado temporadas al revés, ¿no? Si es la verdad, el equipo rojo de un tiempo para acá ha tenido como que elementos más fuertes, yo no sé quién acomode y arme los equipos, pero al final de cuentas los atletas para mí son los menos culpables, la culpa la tiene producción la gente que en teoría se supone debería de hacer su trabajo equilibrar las cosas. Pero bueno amigos, para el siguiente episodio vemos cómo es que va a estar en juego la Villa 360, la Villa 360 va a estar en juego, ¿eh? Ojo, este duelo estuvo muy reñido y vimos que al final de todo el equipo rojo termina ganando esa Villa y prácticamente termina ganando todos los duelos que han sido en enfrentamientos por equipos. Lo único que ha ganado el azul fue la medalla de Koke, lo cual hay que ponérselo como un logro individual, pero bueno, aquí es la oportunidad que ellos tienen para poder cambiar las cosas, ¿eh? Y es que cada vez, cada derrota que vaya teniendo el equipo azul va a convertirse en una losa más pesada. Hay que ser sinceros en este sentido, ya no hay más, el equipo azul necesita, le urge ganar para volver a creer en ellos mismos. El mismo Koke lo dijo, es una temporada difícil, sí tenía miedo, tengo miedo de estar aquí, de que llegué. Y la verdad es que las cosas, entre más se vayan complicando, la confianza en ellos también va a ir disminuyendo. Así es que la verdad es que les urge una victoria a como dé lugar. Vamos a ver si es que la logran, vamos a ver si es que logran tener esta victoria que sería para ellos maravillosa que les arrebataran la Villa 360 a los rojos. La verdad, si te soy muy sincero, lo veo complicado. Se está inclinando la balanza mucho hacia ese lado, al lado de los rojos. Los azules creo que es ganar o no, no queda de otra. Ya no hay más, es ahora o nunca. Y después vemos cómo es que llega algo que no se había visto, que es la zona de peligro, donde va a ser prácticamente, ahora sí, de nuevo las chicas todas contra todas y la primera que se quede sin crédito, sin esta especie de dinámica de vidas, como se dice popularmente en la competencia, pues va a ir directamente a eliminación. Ojo, eliminación directa para la primera que se quede sin vidas, donde cualquier cosa puede suceder. Inclusive Evelyn Guijarro Sniper lo está diciendo de esta manera, se puede ir campeones, campeonas. O sea, aquí sí, en este formato de Hexatlón, la temporada, aquí sí está muy interesante. Aquí sí está parejo el tema, hay que ser sinceros. Aquí sí se emparejan las cosas de decir, bueno, no se van a respetar las jerarquías. En cualquier momento, llamenlo como lo quieran ver, una mal día, tarde o noche o buena suerte para el contrincante, terminas por ganarle, por sacarle un par de victorias a los que llegan en el papel como los más fuertes y los pondría directamente en riesgo. Situación complicada, situación difícil y vamos a ver qué es lo que sucede, pero aquí las cosas están pintando para el lado rojo, aunque en cualquier momento esto podría cambiar, no lo sé, luce complicado, difícil, más no imposible. Recordemos que el Hexatlón es así y luego hemos visto temporadas donde de repente todo cambia por completo y los que venían ganando todo de repente llegan a tener un bajón o cualquier cosa puede suceder, de verdad yo espero que sean duelos más equilibrados. Gracias por haber llegado hasta el final de este videíto. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas al respecto? ¿Te está gustando o no te está gustando Hexatlón? ¿Tú ves los equipos parejos o no? Pues déjame tu opinión en los comentarios. Que Diosito me los cuide, me los bendiga. Ya saben que yo soy Mau, nos vemos en otro videíto. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.